Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés, mi mamá... ¿Qué? Mi nombre es Paola, por si no me conocías y si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte en alguna parte de ahí abajo y de activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Ok, bueno, les comento otra vez, toca un video de mi experiencia con los brackets. La verdad, lo reclase un poco porque mi cita fue hace dos semanas, pero si no lo grabé fue porque me dieron otra cita, o sea, como que me dividieron mi cita en dos, cosa que yo no me esperaba, pero bueno, ahorita te voy a contar que... Bueno, tratar de no estar cantinfleando tanto como siempre lo hago, ahora sí me agarré un post-it y escribí qué fue lo que me hicieron, que me acuerdo que me hicieron y pues creo que lo podemos hacer un poquito más corto o ameno, así bonito, para saber ya como que esto me hicieron tan tan, porque luego creo que empecé a decir muchas cosas y ya estoy empezando, así que ok, vamos a comenzar. Ok, la primera cosa que me alegró bastante, 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 fue que al parecer ya mis colmillos están en la posición que deberían de estar. Sí, me alegró muchísimo, yo dije como que ¡ay! por fin ya están ahí los colmillos esos que duraron años y 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 años. Pues con el hueco original, ¿verdad? Porque atrás de mis colmillos estaba el super mega hueco original, ahorita tengo otro hueco, pero pues no era el original. Pero para mí que me dijeran eso significaba que pues bueno, ya podía seguir con el tratamiento y ahora sí venía como que lo bueno a empezar a agarrar forma. Pero resulta que en la zona de aquí yo tenía una encía super mega hiper, super que tru, per inflamada. Y pues sí me costaba la verdad con mi cepillito ahí removerme los restos de comida que llegase a tener cuando uno se lava la boca. A veces me sangraba, lo tenía como que super inflamado y yo realmente pues yo ni siquiera veía un diente, veía pura encía con un pedazo de metal incrustado y unas ligas y así. Entonces la doctora me había explicado que podría decirse que el siguiente paso para mi tratamiento de ortodoncia, este el eterno que he tenido desde hace algunos años, es ponerme unos tornillos aquí que me ayuden a levantar lo que sería mi mordida para que no esté tan cerrada. Para poder hacer esto, lo que me dijo mi doctora o lo que yo entendí por lo menos, es que necesito tener todo el alambre derecho. O sea, dice que de este lado ya lo tengo bien, pero que de este no lo tenía derecho. O sea, como que iba mi alambre, una curvita y otra vez sigue mi alambre. Lo que hizo fue sacarme una pequeña radiografía de este lado para ver qué estaba pasando, porque al parecer uno de mis dientes tenía rato como que lo están tratando de acomodar, pero no se estaba moviendo. Entonces solo para asegurarse hizo esta radiografía. Y pues bueno, todo bien, pero al parecer como que el bracket que yo traía pegado no estaba como que súper bien alineado. El caso es que me dijo que si ese diente no se alineaba, pues no iba a poder tener todo mi alambre pues así parejito, súper chulo, y que no me iban a poder poner los tornillos de aquí, cosa que me da un poquito de miedo la verdad. Pero bueno, eso ya les platicaré más adelante. Así que lo que hizo la doctora fue quitarme dos brackets de aquí. Me los quitó por dos semanas y me dijo que pues la verdad prefería perder ese tiempo de dos semanas para que se me desinflamara la encía y recolocarme esos brackets para poder después acomodarlo a estar perdiendo meses y meses porque al parecer ya tiene desde que llegué aquí o no sé cuánto tiempo intentándome acomodar ese diente y no más no. Entonces pues me los tenía que recolocar. Así que la parte buena de esto fue que me quitaron los elásticos que tenía aquí a los lados y pues que iba a dejar de tener como que una bola de boliche ahí pues en mi boca, ¿no? Si tienes algún problema de inflamación o algo por el estilo, lo que a mí me dio, o sea una doctora me recomendó en mi caso, aquí te voy a dejar la foto de cómo lo tenía y cómo se me curó, o sea no sé si 100%, pero pues cómo mejoró esa parte dos semanas después. Me dio este de aquí, se llama Vexident Encías. Este pues la verdad creo que ya no le queda muchísimo, así que tú digas, Uto, te queda mucho producto, pero ya no lo estoy usando para este lado de todas formas. Ya me, ahora que fui otra vez con la doctora, ya me colocaron mis brackets, ella se quedó con ellos, ya me los colocó, pues me los volvió a pegar con el ácido y todo. Si tienes curiosidad de cómo se pegan los brackets, aquí te voy a dejar mi video de cuando me hicieron los brackets por segunda vez. Lo sigo usando porque al parecer como no tenía brackets de este lado, o sea dos, se me recorrió el alambre y me pelotó el cachete aquí por dentro, no podía comer, todo lo estaba haciendo de este lado. La verdad me dolió muchísimo, como que tengo una suerte para que me pasen cosas en la boca respecto a mis dientes. El caso es que, pues este, de la misma manera que estoy usando este de acá, me aplico un poco en lo que sería la herida o la encía esta que está masticada, masticada, mayugada, lastimada, y me lo dejo media hora, así nomás, hay que se quede media hora sin tomar agua. Entonces, es como que ya pues termino de comer, me lavo mi boca, me pongo la pomada, espero media hora para poder tomar líquido, no voy a hacer que ahí se nos vaya como que a quitar el producto y pues queremos que nos haga provecho, ¿no? Me lo estuve poniendo tres veces al día, el desayuno, comida y la cena, y ahorita ya lo tengo mucho mejor. Entonces aquí te dejo las fotos, cómo estaba antes de ponerme esta pomada y cómo se me mejoró las dos semanas después. Esta es de, creo que fue ayer, que fue con la ortodoncista. Entonces pues aquí vemos la comparación de cómo tenía una bolota y acá ya tenemos como un poco más sana esta cosa de la encía o ya más desinflamadita. Y pues bueno, eso sería respecto a los dientes de arriba. Ahora pues me puse... ¡Ay, se mató otra! Los dientes de abajo, la primera cita, o sea, ya es que me dividieron en... ¡Ah! Se me incrusta el cachete. Me dividieron en dos, la primera vez que me quitaron los brackets y me mandaron con la pomada y ahora que regresé para que me pusieran los brackets otra vez ya bien alineados, obviamente me estuve viendo la radiografía y todo así, por eso me encanta, porque utiliza cosas que yo me hace sentir que wow, estoy en un súper tratamiento. Y respecto a los dientes de abajo, pues me está haciendo lo que me había estado haciendo las veces... No, creo que nomás una vez me lo ha hecho. Me ha puesto unas liguitas aquí que son este... Como para que poco a poco me vaya cerrando, se me vayan cerrando esos espacios y pueda tener más espacio arriba para cuando me vayan a hacer los dientes hacia atrás, aún más cuando se intente cerrar todo el despapalle que tengo. Entonces, yo creo que es la primera vez que no se me olvida algo que yo dijera como... ¡Uy, tan no dije esto! Pero, pues bueno, gracias señor post-it. Deja tu like, tu comentario, cómo vas con tu avance de ortodoncia. Ya te he quitado los brackets, me empezaste a ver cuando me lo presionan a mí y tú ya tienes tu sonrisa a colgar, te cuéntame un poco más de eso. Estaba pensando en hacer una serie de preguntas y respuestas con esto de los brackets. Si te interesa, deja aquí abajo tus respuestas y el próximo video será sobre eso. Si no, pues hasta que se me atrasita. Que tengas un excelente día. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!